Lorena Carmoy, de Tu Casa, Tu Empresa, bienvenida en Formadísimas, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, excelente. Bueno, qué lindo, cuánto color. Ah, muy bien, de Casa Guillermina. Muy bien, claro que sí. Hoy estuvimos para poner buena onda y buena energía, todo el programa, hoy con cumbias, como para alegrar un poquito el alma y el espíritu también. Sí, Lorena, ¿sos de la cumbia, Lore? Ay, sí, me encanta la cumbia, claro, me encanta bailar, todo. Perfecto. Ya vamos a ir, cuando se pueda. Claro. Totalmente. Bueno, Lore, contanos un poquito cuál es el tema que querías compartir, que querías desarrollar en esta jornada. Bueno, les cuento. Hoy el tema que traje se titula cómonos, ¿sí? Y se van a preguntar, ¿qué son los cómonos? Sí, son. Bueno, ahí estuve posteando en mis redes algo de los cómonos, pero bueno, quería... ¿Ustedes saben qué son los cómonos? No, no estamos al tanto. Yo lo leí porque lo leí en tus redes, pero no sabemos. Bueno, los cómonos, o sea, me pareció un tema buenísimo para este momento en el que muchas personas por ahí pasamos más tiempo en casa, ¿sí? Por distintas cuestiones, sí, que a veces no queremos pasar tanto tiempo en casa, pero lo tenemos que hacer por el momento. Entonces, empezamos a ver esos espacios de la casa donde parece que como por arte de magia se van acumulando cosas. La palabra cómono es una palabra que en japonés significa objetos varios, ¿sí? Y entonces, son esos lugares en donde encontramos, no sé, la repisa de la mesa donde entramos, el escritorio, la parte de abajo del escritorio, ese escritorio que tenemos, que guardamos cosas y vamos guardando. Entonces, se empiezan a... no sé si mientras yo les voy contando, se imaginan algún cómono o algún lugar de su casa en donde aparecen esos cómonos, que también hay otra persona acá de organizaciones, que es una colega que aquí tenemos mucho, se llama Brenda Jainez, ella le llama nidos también, ¿no? Pero son esos lugares en donde aparecen cosas como, diría mi mamá, de cada pueblo un paisano, ¿no? Claro. Pilas, baterías, celular que no funcionan, cables, ganchitos, monedas, papeles, papelitos, fotitos. ¿Se les ocurre algún lugar o no tienen cómonos? Sí, tengo. Sí, claro. En el lavadero tengo un canasto donde está lleno de cosas que no le encuentro, no sé dónde ponerla. Hoy encontré... Con de todo, con de todo. Con de todo. Hoy encontré la parte de atrás de un celular que me dio lástima tirarla porque estaba en él y andaba con eso dando vuelta. Y digo, ¿qué hago? Lo tiro, se lo regalo a alguien, pero viste que es especial para un celular determinado. Y me dio lástima tirarlo. Y bueno, lo guardé en ese canasto. Yo tenía particularmente como pequeñas cajitas cómonos, pequeños cómonos, ¿no? Donde juntaba, por ahí que quedó, una moneda que ya está en desuso, no sé, una moneda que te trajiste de algún viaje. Después quedó un clip, una llave que no sabés qué abre, ¿no? ¿No? Claro. Qué bueno. Me encanta. Un prendedor que te regalaron, que me enchufo esto, ¿no? Un aro que te quedó suelto y te pareces que ya le voy a encontrar el par. Tal cual. Cuando barra a fondo lo voy a encontrar. Tal cual. Bueno, los cómonos aparecen en dos momentos. O cuando terminamos de organizar los espacios grandes, supongamos, decidimos organizar el placar. Entonces, terminamos de organizar el placar, que son, bueno, es todo ropa. Eso ya sabemos que es todo ropa y que va en un sitio determinado. O terminamos de organizar el lugar donde van las toallas. Se la saben. Aparecen estas cosas que es esto, este de todo un poco. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Dos opciones. O bien, las organizamos antes de empezar la organización en sí del resto. O cuando terminamos, empezamos a ver, a veces, aparte de chicas, a veces, forman parte ya como del decorado de nuestra casa. Sí, claro. ¿No les pasa que a veces entras y dices, bueno, eso es de todo un poco y ya está. Ya me acostumbré a verlo así, esas vitrinas, o yo me acuerdo la casa de mi mamá en Vierna, en donde de repente hay vajilla, pero hay fotos, pero hay cosas, eso es como de, con un vidrio que la gente seguro en la casa debe tener. El famoso bayú, el famoso bayú, claro. No me salía. En un camarón. No me salía. No me salía. Suvenir, estampitas de comunión que se fueron dejando. Esos, los regalitos de cerámica. Suvenir, sí, no, no, no regalen eso. Sí, alguna vela que quedó medio consumida. Qué feo. Tal cual. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? La verdad es que lo ideal es agarrar una caja, sacar todo eso que está ahí dando vueltas, porque no nos damos cuenta el estrés visual que eso nos genera hasta que lo sacamos. Les aseguro que ver espacios vacíos y habitar en lugares en donde esos comunos empiezan a estar fuera de nuestra vista, les aseguro que no saben el placer que nos genera. O sea, de hecho, no lo digo solo lo que me pasa a mí, sino lo que me dicen los clientes. La verdad es que me dicen, yo no me daba cuenta en lo que me molestaba esa repisa llena de cosas, en donde había una partecita chiquitita en donde pongo la mano y ahí saco la llave del auto, pero todo el resto no sé qué es, ¿sí? Porque sobre todo cuando vamos a ver qué hay, por ahí encontramos cosas que hace quizás dos semanas, tres semanas, o en algún momento buscamos y nos resignamos porque por ahí no la encontramos y está metida en el comono. Entonces, ¿qué hacer con eso? Lo ideal es sacarlo todo, clasificar qué sirve y qué no, ¿sí? Porque seguramente hay cosas para, no sé si la cosita del celular de atrás, pero por ahí si ese celular ya no lo tenés más y bueno, se lo podés regalar a alguien. Claro. Que estés yo, no sé si otra vez te vas a comprar un celular así que le entre justo esa carcasa. Entonces, o no. Ya llego a casa y lo dejo en la vereda, alguien se lo va a llevar, alguien le va a llevar. Claro, claro, se lo regalás a alguien. Pero entonces segmentar, ¿no? Clasificar a ver qué pertenece a cada categoría, ¿no? Bueno, obviamente, monedas no las voy a tirar, si es dinero, por supuesto, pero por ahí, si es un recuerdo, bueno, yo tengo una cajita en mi casa que la tengo con recuerdo. Si los pongo todos en una cajita que es de recuerdo, caja de zapatos, caja de votos, alguna caja más grande, más chica, pero que esté todo ahí, ¿no? Y bueno, la segunda parte sería categorizarlas y la tercera parte es buscarle un lugar, ¿sí? Sí. Como para que eso, evitar que se vuelva a generar. Ah, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Danos algún tip para también... Lo más probable es que no se me vuelva a acumular tanto con mono en la casa. Claro. ¿Sabés qué me molesta cuando voy a la casa de algún familiar o algo? Y no voy a hablar, digo, voy a la casa de mis hijas. Chicas, que no se junten cosas arriba de la mesada. Amo entrar a un lugar y que la mesada no tenga nada, pero nada. Ay. Que esté limpia visualmente. Tal cual. Bueno, sí. Esto es más o menos lo mismo, mismo concepto, Ceci, porque de hecho, yo hace un tiempito escribí en las redes algo de la mesa despejada, que yo decía que es parecido, ¿no? Que mi mamá, en Vierma siempre mi mamá decía, cada vez que íbamos a... Estaba lista la comida, decía, desocupen la mesa. Y el desocupen la mesa era porque la mesa estaba llena de cosas. Y no solamente útiles, que, bueno, por ahí los chicos hacen la tarea en la mesa. Entonces van a decir, bueno, ¿y qué? ¿La mesa no se puede usar para hacer la tarea? Sí, obvio que sí. Pero usar y después guardar. El centro de mesa es muy típico para esto, ¿no? El centro de mesa, muchas veces, que puede ser un cuenco, es muy típico para generar ahí un espacio que... Ay, no, que no me pongan nada. De a uno va... ¿Viste que de a uno va dejando? Sí, este ticket de compra. Ahí. ¿Qué hace acá? Claro. Ahí, ahí, en el centro de mesa. Sí, sí. Totalmente. El ocho de espada, que salió de un mazo de cartas, por supuesto, que no sirve para nada, ahí aparece ahí, ¿no? Ay, todas esas cosas. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿sigo o vamos a un corte? Sí, vamos a hacer un corte porque también tenemos algunos consejitos. Bueno, y continuamos aquí conectadas con Lore Carmoid y de Tu Casa, Tu Empresa. Lorena, bueno, estábamos hablando de estos comunos, estos espacios en los que somos propensos a acumular cosas que, la verdad, podríamos guardar y ahora vamos por... O tirar. Sí, o tirar y ahora vamos por esos, bueno, esos tips y esos pasos subsiguientes como para desarmarlos. Sí, totalmente. Bueno, ahí vamos. Entonces, una vez que los detectamos y que los individualizamos, los ponemos todos juntos, los sacamos de ese lugar. Lo primero que hacemos es vaciar ese espacio, como para allá visualmente, esto que decía Ceci, de la mesa despejada, ¿no? De la mesa despejada, bueno, ya verlo diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Despejamos el lugar, juntamos todo en un espacio, en una mesa, lo sacamos donde está, lo ponemos al otro lado y vemos qué hay. Y los separamos por categorías, ¿sí? Entonces, una vez que los separamos por categorías, vemos las pilas, a dónde van las pilas. Y si no tenemos un lugar todavía asignado para las pilas, o para los cables, o para las monedas, o para los papeles, que no sabemos que son papeles en tránsito, lo usamos ese momento para designarlo, ¿sí? Y acá está bueno hacer un parate porque la realidad es que muchas veces cuando empezamos a organizar esto, nos damos cuenta que hay otro montón de espacios que necesitamos organizar también para llevar estos cómonos. Bueno, empecemos por lo menos por estos espacios chiquitos, por estos cómonos o nidos en donde podemos accionar y empezar a ver cambios muy significativos con muy poquitos. Si no le tenemos que dedicar todo un día, por eso es un rato y realmente nos cambia un montón ese espacio, sobre todo esos cómonos en general se generan en espacios que usamos mucho. La cocina, ese estante de la cocina, dónde están los condimentos, atrás de todo, a la mano cuando guardamos las llaves, o en el lugar donde entramos, ¿no? Entonces, y les aseguro, que después le vamos a preguntar a la gente, que cambiar esos pequeños espacios realmente nos cambia un montón el día y no hay nada más placentero, como digo yo, que encontrar las cosas cuando las vamos a buscar. Ah, eso es. Totalmente disfrute. Hermoso, placentero y tal. Eso es, tal cual. Ahorrás tiempo. Es un camino, tal cual, es un camino de ida, chicas. Cuando, yo siempre digo, las casas cuando organizo, que es un efecto dominó. Porque a veces me dicen, bueno, yo solamente quiero organizar el placar. Yo digo, listo, yo veo otros espacios por ahí cuando hago la recorrida, pero no digo nada, ¿sí? Digo, bueno, ok, vamos por el placar. Pero claro, cuando ves el placar súper ordenado y que las cosas las encontrabas, que decís, ay, mirá, tenía esto que ni me acordaba y demás. O a veces voy por la cocina y solamente es la cocina y después eso es un efecto dominó. Muchas veces no significa que yo tenga que quedarme a organizar todo, pero sí que la persona ya se contagia de esa energía de querer organizar la casa. Después querés tener todo ordenado, todo encontrar, todo. Es arrancar, es visualizar la situación, el problema. Ahora que arrancaste, ya está. A veces hay que pedir ayuda y para eso estás vos. Totalmente, totalmente. Y hoy por hoy también estoy haciendo mucho organizaciones virtuales. Y esto realmente, por ahí uno dice, ¿cómo funciona la organización virtual? Bueno, cámara en mano y les aseguro que funciona. Así que la gente no deje de consultarme porque realmente se puede y es empezar y por ahí es una sesión de una hora y media, dos horas o a veces menos. Y es el momento ahora. Y es arrancar, es arrancar. Es el momento ahora, tenemos tiempo. Totalmente. Aprovechen el fin de semana. Y les quiero recomendar dos libros. Uno es el de Marie Kondo, de la magia del orden, que es un libro que está buenísimo porque da un paso a paso de cómo ordenar y con qué criterio, qué clasificaciones podemos hacer, cómo podemos separar por categorías. Y otro libro es de una gran amiga mía que se llama Brenda Jaines, que por ahí mucha gente quizás la conoce, que tiene un Instagram que se llama Tu Espacio Organizado y tiene un libro bárbaro que también, con muchas fotos, muy ilustrativo, para que las personas que por ahí no me pueden contratar o no pueden llamarme porque dicen, bueno, no sé, por ahí me da vergüenza, porque, bueno, pasa mucho también eso, puedan por lo menos consultar esos libros que realmente les van a dar un montón de tips y de ideas para empezar a organizar la casa. Y por supuesto que me sigan a mí en las redes que siempre comparto lo mejor como para que la gente pueda empezar. Ahí está. Bueno, Lore, vamos a hacer un paréntesis del micro. Un hasta luego. Porque se vienen unos cambios, unas cositas acá técnicas, así que vamos a aprovechar para, bueno, que después mañana les contaremos, pero nosotros quedaremos a la espera de que nos sigas, bueno, enseñando, a organizar, a creer más en nosotros, a todas esas cosas hermosas que nos has venido dando a lo largo de estos micros. Sí, ha sido un placer compartir este tiempo y, bueno, te esperamos a la vuelta, te esperamos a la vuelta. Por supuesto, chicas, por supuesto, muy prontito, hacemos un paréntesis cortito que me va a ayudar también a mí a resolver algunos temas personales que estoy teniendo, de salud, de mi familia y demás. Sí, va a salir todo bien. Y calculo que seguro que sí. Gracias por esta energía hermosa que nos llega de ustedes, son un equipazo, ustedes, Fer, todo el equipo del ECO, la verdad son increíbles todos y seguramente nos vamos a ver muy prontito. Yo creo que dos meses vamos a estar viéndonos de nuevo. Ahí está, ahí está. Lorena, abrazo enorme para vos. Muchas gracias por todo. Bueno, suerte y hasta la vuelta, entonces. Gracias, chicas. Un beso enorme para toda la audiencia. Un beso gigante. Hermosa persona. Lorena Carmody, vamos al cierre de este espacio. ¡Gracias!